Es un placer recibir aquí en Uno Más Uno al doctor Paul O'Kiss, ministro de políticas nacionales del gobierno de Nicaragua y secretario privado del presidente Daniel Ortega, el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Berkeley en California, pero al mismo tiempo hizo estudio de posgrado en Flaxo en Chile, asesor internacional de la presidencia en gestiones de reformas a los más altos niveles en Pakistán, Mongolia, Nicaragua, Ecuador, Chile, entre otros países, un amplio currículum en materia del desarrollo de la informática y de las comunicaciones. En este momento nos vamos a conversar con el doctor O'Kiss acerca de un proyecto estratégico, el nuevo canal interoceánico de Nicaragua. Bienvenido a Uno Más Uno, doctor, ¿en qué consiste ese importante proyecto? Nicaragua sigue con ese proyecto, gracias a las críticas internacionales que ha tenido. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a las y los televidentes de la República Dominicana, un gran gusto estar en su bello país con su amable gente. Aquí nosotros estamos visitando el 44 Congreso de la Asociación de Navieras del Caribe en Punta Cana, acabo de estar ahí, para informarles precisamente sobre el tema del gran canal interoceánico y los avances que hemos tenido. Los avances consisten en lo siguiente, el día 5 de julio se anunció la ruta, que resultó ser la ruta 4 de seis opciones que había. Esta ruta 4 no es la más económica, pero sí es la ruta con el menor impacto ambiental y el menor impacto social. El día 23 de agosto se comenzó el censo de personas y propiedades a través de esa ruta para comenzar el proceso de declarar utilidad pública a esas propiedades. Y como la zona es muy poca poblada, ese proceso va a ser relativamente acelerado. También se va a trabajar con el criterio que todo el mundo quede mejor que estuviera antes, de tal manera que todo el mundo va a agradecer haber sido incluido y la gente que han quedado excluidos son los que lamentar que no fueron incluidos. ¿Cuántas personas están involucradas o afectadas por eso? Tenemos que esperar el resultado del censo. ¿Pero cuál es? El censo va a terminar el 15 de julio. ¿Cuál sería la... ¿Cuántas rutas? La inversión que se va a hacer, la utilidad de este proyecto. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Mucha gente pregunta por qué se puede construir este canal en Nicaragua hoy en día. No es congruente con su visión de Nicaragua. Sobre todo gente que no ha recibido información sobre Nicaragua desde los años 80 cuando estaban las noticias. Mucho, pues. Y ahora Nicaragua es un país con un plan de desarrollo que ha creado una plataforma con una fuerte plataforma inversionista. Un clima inversionista muy positivo que hace posible llevar a cabo esta obra de 40 a 50 mil millones de dólares en Nicaragua en este momento. El Plan Nacional de Desarrollo Humano que se comenzó en 2007 tenía como objetivo el crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, creación del trabajo, reducción de la pobreza y la desigualdad. Y se ha podido lograr esto. Se está creciendo a 5%, se han doblado las exportaciones, la inversión extranjera directa ha subido 4.7 veces. Eso con estabilidad macroeconómica, la inflación a un dígito bajándose, las reservas internacionales son tales que no hay controles de capital, no hay controles de cambiarios. También el déficit fiscal es menos de un por ciento, se ha reducido el endeudamiento del 109% del PIB a 40% del PIB. En el empleo se han creado casi un millón de trabajos. El sector formal se ha crecido de 400 mil a 700 mil, pero ahí tenemos un enorme problema. De 3 millones de nicaragüenses trabajando, solo 700 mil están en el sector privado. ¿Cuál es el monto del presupuesto anual de Nicaragua ahora? 1.9 mil millones de dólares eran los ingresos fiscales el año pasado. Y hemos logrado... Entonces el costo del canal es 4 veces, ¿cómo se llama? 40 veces. 20 veces, pero no vamos a financiarlo nosotros. Es un proyecto... ¿Para qué pagarlo? Es un proyecto del sector privado. Ahora, nosotros en cuanto a inversión extranjera directa, tenía inversión extranjera directa de 286 millones en 2006. El año pasado tenía inversión extranjera directa de 1.3 mil millones. Este año vamos a terminar con 1.5 mil millones. Pero tenemos... ¿Qué tiempo duraría la construcción de ese canal? Cinco años. Cinco años. Ahora tenemos una cartera inversionista. Volvemos a la anterior. ¿La inversionista? Una cartera inversionista de 10.9 mil millones de dólares que representa 12.3% del PIB. Es en ese contexto que se está montando la inversión del gran canal interoceánico. Se ha logrado... Nicaragua está en su mejor momento. Se está reduciendo la pobreza y la desigualdad poco a poco, año con año. Pero se tocó fondo y la tendencia es positiva. Somos el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe. Solo Haití es más pobre. Pero ese es el contraste... Excúseme que le interrumpa su posición. Pero ese es el contraste que algunos ponen como ejemplo para cuestionar este proyecto tan ambicioso. En una región donde ya existe un canal. Bueno... Para rematar las cuestiones de Nicaragua, tenemos el menor costo de vida de América Latina y el Caribe, la mejor seguridad de la región y fuerte cohesión social. Pero la pobreza es la segunda más grande de América. Por supuesto. Pero tenemos programas sociales que están reduciendo la pobreza. La gente no pide en el paraíso de la noche a la mañana. Piden políticas a su favor que cambien la tendencia. Y eso es lo que se ha logrado en Nicaragua. El comercio mundial demanda cada vez más del transporte marítimo como un medio fundamental para el fluido oportuno del intercambio comercial. Una de las críticas que se le hace a los canales existentes es que fueron construidos hace ya más de un siglo y que supuestamente se necesita una infraestructura nueva. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece ese canal interoceánico? Ok. Primero voy a decir para Nicaragua y después para el mundo. Para Nicaragua esperamos con este proyecto superar la pobreza extrema, que es hambre. Porque por la definición internacional, por el lado del consumo, la pobreza extrema es que la familia no consume suficientes calorías para mantener la salud humana. Es cruel, es violento, es violenta esa definición. Queremos superar eso. Queremos lograr tener los fondos para adaptarnos al cambio climático mediante la reforestación masiva, acelerar nuestro programa de energía renovable, donde hemos pasado a 25% renovable en 2007, a 51% renovable el año pasado y vamos a llegar a 90% en 2020. Aquí están en pantalla los proyectos que consisten del canal. Un canal interoceánico entre el Caribe y el Pacífico. Y aquí empezamos a contestar algunas de sus preguntas. Hecho a las dimensiones de los buques más grandes en los mares hoy en día y luego algo más. Y para el futuro, un nuevo puerto en el Caribe, Punta Águila, y un nuevo puerto en el Pacífico, Puerto Brito, también he hecho a las dimensiones de los buques más grandes. Una zona libre de manufactura, comercio, inversiones, o sea, finanzas y transporte alrededor de ese puerto. Un aeropuerto internacional haciendo este complejo multimodal, unos 600 kilómetros de carreteras y complejos turísticos, a una inversión de 40 a 50 mil billones de dólares. ¿Por qué el mundo necesita un nuevo canal? Lo podemos... Además, además de la ampliación que está haciendo en el de Panamá. Sí, sí, pasamos a la otra diapositiva. ¿Este sería más grande que el de Panamá? Definitivamente. Esto es para los buques más grandes en los mares. Si pasamos al diapositivo, esto... Esta es la ruta de Brito en el Pacífico a Punta Águila en el Caribe. Se va a hacer un reservorio de 195 kilómetros cuadrados, un lugar que se llama Atlanta. Pasamos al siguiente. Va a tener desluces como Panamá por los dos lados, pero las desluces van a ser más grandes que las desluces ampliadas de Panamá que se está construyendo actualmente. Nicaragua puede hacer eso porque tiene el agua, porque tenemos los mayores recursos hídricos entre los grandes lagos de Estados Unidos y acuíferos guaraní de Paraguay. Pero tenemos la menor tasa de utilización de ese agua. Ese puerto en el Caribe va a ser el número 50 de contenedores en el mundo. En el Pacífico, el número 70 de contenedores en el mundo. Será el segundo puerto del Caribe después del complejo de tres puertos en Colón. Esto es el plano de la zona libre, que va a tener una zona de asentamiento humano de 140 mil habitantes. Eso es la ubicación del aeropuerto, que va a poder acomodar los 747, los 777 de Boeing, la Airbus 340. Esas son las carreteras que se van a construir. Esos son los complejos turísticos. Esa es la obra. Y se tiene que construir unas plantas de electricidad, acero y cemento. Ahora, ¿cuál es la lógica de este canal? La ubicación geográfica de Nicaragua es más cerca de Estados Unidos que Panamá, por 940 kilómetros. El agua que tiene Nicaragua y también de que el comercio mundial, tal como usted bien indicó, está en expansión y va a continuar en expansión. Pero además, los buques, volvemos al anterior, por favor, son cada vez más grandes. En el año 50, los buques llevaban 800 TEU, o sea, contenedores de 20 pies o su equivalente. En el año 2000, 8000. El año pasado, MERSC, la naviera más grande del mundo, lanzó el MERS AAA, que 18,800 contenedores de 20 pies. Entonces, el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano estima que para 2030, 60, 70% del comercio mundial va a estar en los buques más grandes. Y no tiene que ser un genio para adivinar por qué. Si miramos el próximo, esos buques más grandes, esos buques más grandes representan un ahorro de 30% en el costo del tonelada métrico transportado, un kilómetro. El financiamiento de la obra, ¿de dónde viene? ¿De China? ¿Y dónde más? Vamos a llegar a eso, compañero. Hay que contestar la pregunta sobre el tamaño del canal y después pasamos a la financiación. Ya sabemos que es grande, es más grande que el de Panamá. Sí, lo vamos a ver ahora. Pero vamos al siguiente, hay uno que sigue a esto, ahí está. 30% reducción del costo de la tonelada métrica y 50% reducción de las emisiones de CO2. 30% más barato y 50% más limpio. Es por eso que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano estima que para 2030, 60, 70% será allí. Ahora, los tamaños de los canales. Pasamos a eso. El canal de Panamá actual puede asumir 4,500 contenedores de 20 PAs. Y la expansión es muy grande en Panamá porque van a poder, después de la expansión, recibir 13,000 TEU, o sea, contenedores de 20 PAs y su equivalente. Pero hay muchos buques que son mayores que 13 hoy en día. Y los más grandes son 18,800. China Shipping está construyendo en Corea del Sur buques de 19,000 TEU. El canal de Nicaragua va a aguantar 25,000 TEU. O sea, los buques más grandes en los mares hoy en día y dejando un margen para crecimiento futuro. Bucos de granos de 400,000 toneladas muertos pueden pasar por Nicaragua. En Panamá, 200,000. Nosotros veamos nuestro canal como complementario al canal de Panamá. ¿Y así han conversado con Panamá todo este proceso de diseño? Hemos tenido la visita de la autoridad del canal de Panamá en mi oficina, como secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal de Panamá. El expresidente Martinelli, cuando era presidente en la cumbre de San José, cuando el presidente Ortega dijo al presidente Obama que Nicaragua estaba avanzando con el Gran Canal y una empresa china está organizando la obra y esperamos que participen plenamente las empresas norteamericanas. En ese momento el presidente Martinelli dijo que veía eso como una gran obra para Nicaragua, Centroamérica y para el comercio mundial y ofrecía la asistencia de Panamá. Claro que él ya no es presidente de Panamá. Pero esa era la opinión de él en ese cumbre en San José. Y en estos momentos esos 40 mil o 50 mil millones de dólares que cuesta el proyecto, Adalberto ha insistido mucho en el tema de la inversión. ¿De dónde proviene? Bueno, la inversión va a llegar de los países que benefician de eso. Miramos el comercio que va a beneficiar. El petróleo en la China va a beneficiar de 30% de reducción, o en Asia en general, Japón, Corea, todo ese mercado en expansión. 30% de reducción en la importación del crudo de Venezuela y de costa afuera en Brasil cuando eso entra en producción. También 30% de la reducción de la exportación de derivados y gas licuado y petróleo licuado de Texas y Louisiana. Ahora que Estados Unidos en 2017, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, va a volverse el mayor productor de petróleo en el mundo, despancando a Arabia Saudita. Y eso no es el futuro lejano, es 2017. Y en el tema de la gran minería, ¿qué representará esto? Bueno, representa que el mineral de hierro de Venezuela y Brasil va a tener un 30% de descuento en su transporte hacia las acerillas en Asia también. Otros ganadores van a ser las empresas de los contenedores como Maersk y Copenhague, la mayor naviera del mundo que apoya este proyecto. Apoya este proyecto porque me parece que le parece buena idea de tener competencia y no un monopolio de tarifas en cuanto a canales. Le apoya esta idea porque ellos tienen una estrategia de buques grandes. Y los buques grandes van a poder pasar por el canal de Nicaragua y hasta 13 mil pueden pasar para más. ¿Qué quiere decir que no solamente es inversión china? No va a haber solo inversión china. Venezuela va a invertir también. Venezuela ha dicho que va a invertir. Y otros países estamos seguros van a invertir que son los países que van a beneficiar de este proyecto. También esperamos que los bancos de inversiones de Nueva York, de City of London, de Frankfurt participen en las ofertas. Ustedes están apostando en que ellos van a apoyar, pero hasta ahora, ¿qué es lo que tienen garantizado en términos de inversión? Nada, porque no van a invertir nadie hasta que lleguen los estudios de factibilidad. Y en este mes de octubre, este mismo mes, van a llegar los estudios de factibilidad. El estudio de factibilidad financiero y económico lo está realizando McKinsey & Company de Estados Unidos. Que junto con Boston Consulting son las dos empresas de consultoría en ese rubro más prestigioso del mundo. El estudio ambiental va a ser presentado por el Environmental Resources Management de Londres, Reino Unido. El técnico de China Railways Construction Company, respaldado por la mayor naviera de la China. La empresa de construcción, material de construcción, equipo de construcción, también por una empresa que construye los contenedores. Las esluzas y puertas de las esluzas. La factibilidad está realizándose SBE de Amberes, Bélgica. Y la excavación y movimiento de tierras, Mech Mining de Australia. ¿Quién está financiando toda esta etapa previa? La empresa concesionaria china, HKND. Nicaragua no ha puesto ni un centavo en esos estudios. Ni se ha endeudado con eso. Ni hemos asumido el riesgo. Esto es una concesión. ¿Y en qué se beneficiarían en Nicaragua? Y construir, operar, transferir. Build, operate, transfer. Lo que llaman BOT en la construcción. Entonces, esta empresa, incluso esa empresa HKND nos resolvió un problema de huevo y gallina. ¿Cuál era el problema de huevo y gallina que teníamos antes de encontrar esta fórmula? Cuando en Nicaragua pasó la ley 800, decimos que nosotros íbamos a ser dueños de 51% de la obra y los inversionistas extranjeros, 49% de la obra. Pero había un problema de gallina y huevo porque nadie le financia si no tiene un estudio de factibilidad. Pero no puede tener estudio de factibilidad si no tiene finanzas. Contratar esas empresas es caro. Entonces, la solución era la concesión con la empresa HKND. Porque ellos se acuerdan dos cosas que rompieron el nudo. Uno, financiar los estudios de factibilidad. Si busca el Financial Times de Londres, el primero de julio de 2013, ellos estiman que estos estudios de factibilidad tienen un valor de 900 millones de dólares y que habían 4 mil personas trabajando en esos estudios de factibilidad. Y eso lo asumieron como parte de la inversión de ellos. Eso lo están asumiendo ellos como lo que se puede llamar el financiamiento del anillo anterior, como el core financing de la cebolla. Pero va a haber una cebolla de los subconcesionarios. Y eso no cambió el 51, 49%. No, eso murió. Ya no es cuestión de propiedad. Y eso es bueno también porque propiedad tiene temas de soberanía. Y para nosotros, los sandinistas, soberanía es un tema muy delicado. Entonces ya se archivó eso, se hizo la ley 840. No hay propiedad cambiando de manos. Es una concesión de uso. Concesión de uso. La propiedad siempre es de Nicaragua. Y la transferencia... ¿Y la concesión de uso por qué tiempo? 50 años renovable para otros 50 años. Ahora, la transferencia es diferente que otras veces en otros proyectos. Porque después de que el primer buque que paga pasa por el canal, se va a empezar a recibir en Nicaragua 10% de las acciones en la concesión retornando cada 10 años. 30 años tenemos 30% de las acciones. 50 años tenemos 50% de las acciones. Ahora, nosotros hemos hecho dos grandes represas con Brasil. Con Electrobras, Queroz Calvao, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que son 323 megawatios. Y eso también es una concesión de uso. Build-up, rate-transfer. Y es 35 años, que es la lógica de esa industria, de la electricidad. Y mediante esa alianza es que han logrado transformar la matriz de energía hacia energía limpia, ¿no? Sí. Ese tipo de alianza. Con esos grandes proyectos hidroeléctricos, más la geotérmica, más lo eólico, porque el lado sur del lago de Nicaragua es la zona de mayor viento sostenido en el mundo. Más, ahora está empezando a figurar más solar, porque el precio se va abaratando. Más biomasa, ya seguro que vamos a tener 90%. Ya no es plan, es portfolio contratado. ¿Para cuándo estaríamos iniciando el canal? Diciembre de 2014. El primer paso también viene del financiamiento del anillo anterior de la cebolla, porque necesita esa plata para charandar, ¿verdad? Después va a haber financiamiento de los países que benefician, que incluye también Corea y Japón, porque cuando hay un canal para los buques más grandes, va a haber más buques más grandes. ¿Quiénes construyen los buques más grandes? China, Corea y Japón. ¿Quiénes construyen las máquinas marinas? Corea y Japón. Dijeron en la conferencia sobre 50 años, las navieras en los próximos 50 años, que el libro de órdenes, de pedidos, de los buques más grandes va a ser 600 mil millones de dólares. Y esos 600 mil millones de dólares van para esos países. Vamos al anterior, por favor. Ahora estamos... Al anterior de los diapositivos, por favor. Este. Quisiera comentar esto y después sigamos, porque eso, habíamos dicho que hay un beneficio para Nicaragua, el beneficio más grande para nosotros no es siquiera eso de los ingresos a futuro, cuando la concesión vuelve a acciones, sino de aquí a 2020. Cuando Panamá anunció la expansión del canal en 2007, ellos tenían un PIB de 17 mil millones de dólares. El año pasado, Panamá cerró con 41.5 mil millones de dólares. Panamá más que ha doblado su PIB desde 2007 en 7 años. ¿Y cuáles 7 años? Los 7 años de la crisis financiera y económica más fuerte de casi 100 años. Después, nosotros esperamos tomar nuestra economía, que está creciendo a 4 o 5 por ciento, y hacerlo crecer a 10 por ciento. Dicen los estudios que Panamá iba a crecer a 3.8, pero con el canal, la ampliación del canal y su metro, en una carretera, han sido creciendo a más de 10 por ciento. Nuestro proyecto es siete veces más grande que los 5.250 millones de la expansión del canal de Panamá. La ampliación de esta oferta para el comercio marítimo mundial supone que el valor monetario del comercio mundial deberá de crecer. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio marítimo se situó en alrededor del 90 por ciento del comercio total mundial. Eso está en unos documentos que ustedes gentilmente nos facilitaron. No, nadie... ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con este proyecto? Bueno, las exportaciones... En términos de lo que está siendo el descenso de la economía o las crisis de las economías mundiales y la búsqueda de nuevos paradigmas. Esto es un buen momento hacer un proyecto grande. Excelente momento. Por las siguientes razones. Terminó el quantitative easing en Estados Unidos y el tapering, la bajada de eso. Y entonces los mercados versátiles ya no tienen los esteroides que lo han estado estimulando para los últimos años. El smart money ya salió del mercado versátil antes de que comenzó a caer rápidamente la semana pasada, proceso que sigue esta semana. Ayer los mercados versátiles estaban en caída de 2, 3 por ciento en el mundo. Y eso era previsible desde hace tiempo. Las tasas de intereses se mantienen bajos. Los retornos a los bonos son bajísimos. El dinero inteligente desde hace tiempo está buscando inversiones en economía real. Y esta sería una buena oportunidad para invertir. Sí. ¿Y quién tiene mayor liquidez en el mundo? Vamos a darle un par de inversionistas dominicanos. Son los chinos. Los chinos tienen las mayores liquidez en el mundo. Ya no están comprando los bonos norteamericanos como antes. Ya no están comprando el endudamiento soberano y europeo como antes. Quieren meterlo en algo concreto. Por meterle concreto, pues. Como un canal que es de concreto. En América Central. Usted dijo que estaba participando en el 44º Congreso… De la Viera. La Viera, sí. …presentó este proyecto. ¿Cuál fue la receptividad que tuvo y expectativas? Bueno, había mucha gente ahí que tenía escepticismo, que me dijeron que después de ver los datos ya entendía la lógica del proyecto. Varias personas me dijeron eso. Pero además esto representa una gran oportunidad para los países SICA, incluyendo la República Dominicana. Porque en nuestro arreglo con los chinos, nosotros hicimos un arreglo que esto no es el turnkey chino, donde los chinos traen todos los trabajadores, el último clavo, el último tallerín, y solo compran diésel localmente. Eso no va a ser así. Se va a dar referencia a trabajadores nicaragüenses y también centroamericanos, a empresas nicaragüenses y también centroamericanos. Nicaragua va a ser un polo de desarrollo para toda la región. Y cuando usted señala que eso ofrece oportunidades para inversionistas dominicanos, está en lo cierto. Porque este proyecto es demasiado grande para Nicaragua. 40, 50 mil millones de dólares. ¿Cuántas personas ustedes esperan que trabajarían en el proyecto en los cinco años? En la construcción del canal, 50 mil personas, más su multiplicador. Porque la construcción tiene un multiplicador muy fuerte. Para la materia de construcción, equipo de construcción, transporte terrestre, acuático, aéreo. Bueno, pues Nicaragua va a dejar de ser pobre. El tiempo se nos acaba, pero la ruta crítica. Usted decía que todos los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, van a estar listos en qué mes. En octubre de 2014. En octubre y en diciembre de 2014. En octubre de 2014, ahora pues, José, que este mes es el plazo. ¿Y cuáles instituciones están involucradas en la aprobación de un proyecto tan ambicioso y con tantos estudios? En apenas tres meses van a lograr... Bueno, le voy a contestar sus dos preguntas. Cuando el compañero señala que Nicaragua va a salir del pobre, nosotros pensamos que si Panamá, más que dobló su PIB, nosotros con un proyecto más de siete veces más grande podemos hacer lo mismo. Entonces calculamos que podemos salir de 11.2 mil millones del PIB el año pasado a 25 mil millones en 2020. O sea, en esta década. Eso va a doblar nuestros ingresos fiscales. Panamá ha aumentado de 2007 a 2013 sus ingresos fiscales en 137%. Nosotros calculamos 115%. Pero lo más importante y nuestro objetivo final como Frente Sanitarista de Liberación Nacional es reducir la pobreza extrema de 14% a 7%. Y ahí vamos a estar bien posicionados para una ofensiva final contra la pobreza extrema. Con más trabajo y con más presupuesto gubernamental para los programas sociales que han tenido una comprobada eficacia en Nicaragua en reducir la pobreza. Y integrar a la mujer en la sociedad nicaragüense, que es otro gran adelanto que ha habido en Nicaragua. O sea que eso sí es un proyecto transformador, pero también es un proyecto para lograr los recursos para reforestar masivamente. Nosotros estamos ahora perdiendo la lucha contra la deforestación. Y no tenemos los recursos para pararlo por la frontera agrícola. Tenemos que afincar a esos campesinos, darles oportunidades económicas a corto, mediano y largo plazo. Con comestible, productos que producen ingresos como cacao, bambú, hule, marañón. Y a largo plazo la madera tropical dura, pues, ñambar, granadillo, caoba, que a 25 años esa gente puede tener una fortuna. En esos árboles se los siembran año con año. Esa es nuestra estrategia de qué hacer con los recursos provenientes del canal. Es lograr superar la pobreza extrema, reforestación masiva y así generar agua, que es muy importante, porque al final es un proyecto acuático. Y nosotros tenemos ahora recursos hídricos, pero no podemos descansar en nuestros laureles en el siglo de cambio climático. Tenemos que sembrar agua para asegurar esa agua, y eso va a fijar el suelo, crear bosque, hábitat, biodiversidad, ecosistemas más fuertes, que es la mejor defensa frente al cambio climático. Muchísimas gracias, doctor Paul. Claro que sí, el inicio y la inauguración después. Pues, muchísimas gracias. Voy a estar reuniendo y dando una conferencia con empresarios dominicanos esta tarde, pues, a las 7. Ah, pues. Y ahí vamos a entrar en contacto con ellos sobre las posibilidades para las empresas de construcción, para las empresas de diversos índoles. Que inviten a Feli Bautista, que inviten a Feli Bautista. ¿Dónde va a ser esa reunión? En el Crown Plaza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, y que tenga buena estadía en la República Dominicana. Muchas gracias por la amable invitación, he gozado mucho de estar con ustedes. Y vamos a le pedirlo con un cafecito, este cafecito es criollo, dominicano. Tiene un aroma muy bueno. Muy bueno, excepcional. Ahora lo voy a probar. Damos la bienvenida a la arquitecta Maribel Villalona. El nombre de Maribel ha estado en boca de mucha gente, sobre todo la gente de la zona colonial. La mujer de primer plano. Exactamente, porque la arquitecta Villalona es la coordinadora del programa de fomento al turismo de la zona colonial. La que está detrás de todos esos movimientos de tierra. Hablemos de la remodelación y el lanzamiento de la ciudad colonial. Vamos a ver, a mucha gente le parece que eso es interminable. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Maribel, cuáles son las buenas noticias, qué es lo que están haciendo, cuándo se proyecta que van a terminar. Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí, porque aquí sí que va a llegar a mucha gente, para que escuchen qué tenemos que decir sobre esto. Bueno, parecía interminable, pero estamos terminando. Gracias a Dios estamos terminando. Ya se ven avances importantes y calles abiertas. Meriño, Tejeras, Restauración, el tramo de Noel que está intervenido, el tramo de Villín intervenido. La Portes, la gente del arzobispo Portes está feliz con su nueva calle, pero feliz. Nada más tienen que ustedes ir a ver cómo está. Dicen que jamás habrían imaginado una calle como la calidad que tienen. Nuevos negocios abiertos. Estamos diciendo que el 70% del área ya está lista para abrir. Están colocando los volardos y dando, que es el elemento disuasor del que el carro vaya al área del peatón. A parquearse. En protección también al peatón. Al peatón, claro. La ciudad colonial es para verla, para caminarla, ¿verdad? No para... Esa es la idea, esa es la idea, pero en este sentido de la terminación, vamos muy bien. Yo creo que el tramo que la gente ve ahora abierto es católica. Sí, o sea, está intervenido ahora desde la católica, pero a partir del conde, ¿verdad? Del conde, porque el tramo Villini y más abajo, desde el sur hasta el conde, está listo, prácticamente listo. Y quedará listo. Durante un tiempecito va a ser casi peatonal Villini-Conde, porque el resto no ha podido ser concluido. Si ustedes recordarán hace un tiempo, y como una medida del ministerio y del programa para agilizar, contratamos una segunda empresa, o sea, recortamos el contrato de la primera empresa, que es Núcleo y Asociados, y se lo pasamos a una segunda empresa, que a través de otra licitación... Para agilizar. Para agilizar, y esta empresa es MAC y Asociados, del grupo Macarrulla, del grupo Caliche, tres empresas asociadas. O sea, pero la tuvieron que contratar en los últimos meses. Sí, exacto. Recientemente. Hace unos dos meses. Para agilizar. Exactamente. Es una medida que toma la institución, y se le entrega ese tramo de la Católica, y posteriormente tendrán que trabajar algo, un tramo corto en Mercedes, el que va desde Católica a Meriño, precisamente. Y ese va a ser el último que vamos a abrir. Entonces, pero esto coincidió con una extraña situación de agosto y septiembre, de mucha lluvia, no muy común, más lluvia de la programada, que cuando estás en el subsuelo, hace un daño impresionante, porque lo que tenemos debajo es un material muy fangoso. Parecería que lo sacaron del río en su momento. Esa zona fue intervenida durante los 90, y el material era imposible. Había que bombear agua durante tres días cada vez que llovía, y llovía constantemente. Entonces, eso sumado a que se encontró otra alcantarilla, y yo digo eso como una buena noticia que en el momento nos impacta, porque también es buena. Pero va lo histórico que tiene. Claro, porque se levanta esto y se está reconstruyendo nuestra historia a partir de entender que fue una ciudad planificada de verdad desde el principio, y eso era extraño en ese momento histórico. La ciudad de Obando. Que sirve de modelo a muchas otras ciudades. Pero fue planificada no solo en la parte física, lo que uno ve sobre la tierra, sobre el subsuelo, sino que también debajo había infraestructura, que nosotros pensamos que viene de los clásicos griegos y romanos. Recuerden que estábamos en el nacimiento, y que esto fue un experimento de hacer las cosas, no como en medioevo, sin infraestructura sanitaria, sino con infraestructura sanitaria. Esa alcantarilla, ¿en qué calle fueron encontradas? Más o menos, ¿en qué zona? En la zona de la Católica, desde el área del Parque Colón hasta bien arriba. Esa es la nueva porque también había otras que ya se conocían. Claro, y hubo otra en la restauración. Otros tramos, más bien. En la restauración también encontramos una bastante grande, que si te inclinas podrías caminar. Diferente a la que ya existe hoy, que está expuesta, que sí caminas, un poco inclinadito, pero caminas. Entonces, eso nos va a permitir, y estamos en un equipo de arquélago de alto nivel, está otra vez dibujando la ciudad, otra vez imaginando cómo fue el inicio. Y puede que algunos elementos históricos que hasta ahora eran los presumibles. Sí, pero perdón Alberto, pero este puntico, pero está el hallazgo de que encuentran la alcantarilla, pero coincide con el trazado de una calle. Exactamente. Entonces, no pueden convivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿O habrá un elemento que se quedará afuera para que...? Ahí viene un proceso que es difícil para la persona entender. Entonces, uno va otra vez a la mesa, mueve los elementos nuevos para preservar aquello, ¿no? Entonces, incluso en algún sitio se dejará usar... porque algunas de esas alcantarillas funcionan hoy día. Funcionan. Se dejarán funcionando y se afundirá la otra también para funcionar también, o sea, se afundirán las dos a funcionar. En el caso del acueducto de Liendo, casi 200 metros de acueducto de Liendo, del primer acueducto colonial de América, lo mismo. No se toca. Durante el siglo XX hubo intervenciones que la tocaron, adrede, con instrumentos, rompieron cosas. Nosotros no hemos roto nada. Hemos dejado todo preservado para las generaciones futuras porque son elementos de mucha importancia histórica. Esta remodelación nos da un aspecto físico importante, pero más allá de la estética, ¿cuáles son las otras ventajas que tiene el proceso que se está desarrollando en la ciudad colonial? Mira, hace poco nos entrevistó un periodista muy inteligente norteamericano y no sabíamos exactamente a qué medio iba dirigido, pero luego lo vimos en las redes sociales, una reseña que él sacó. Y trabaja el tema desde el punto de vista de la seguridad vial, diciendo que República Dominicana, que recientemente ha sido colocada en los récords... Sí, uno de los lugares del mundo... ...con la inseguridad. ...de inseguridad, dice, él señala que estamos trabajando porque esto es una manera de comenzar. Esto va a ser una zona 30, o sea, zona de velocidad. O sea, además de la estética tenemos la seguridad vial. Zona de seguridad y de kilómetros, solo 30 kilómetros por hora. Se llama zona 30. Eso ni siquiera existía como concepto en República Dominicana. Estamos incorporando a la normativa, solicitando que se incorpore a la normativa. La ley de trans. Es decir, cuando hay una zona 30, el protagonista es el peatón. Claro, como debe de ser, ¿verdad? En cualquier ciudad. El vehículo tiene que dejarte pasar y usted está como intruso en un área que es del peatón. Entonces, por esa lógica de esas aceras tan anchas y el carril para los vehículos... Mucho más estrecho. ...bien estrechito. O sea, que será una zona peatonal entera. Sí, porque también se va a prohibir parquearse en la mayoría de las calles. Sí, va a haber unas áreas específicas, zona de carga y descarga. La ciudad va a funcionar, zona de carga y descarga, zona para algunos parqueos de residentes, zona para parquearte y moverte de enseguida, 15 minutos, no sé qué. Va a funcionar. ¿Y dónde no vamos a parquear los que queremos ir a la zona de colonia? Mira, en ese tramo se están anulando una serie de estacionamientos, pero al mismo tiempo, y como consecuencia, eso siempre ocurre en estos casos, nosotros estamos propiciando una demanda que antes estaba, pero que el sector privado no tenía confianza en invertir en ello, porque tú te parqueas donde tú quieras. Entonces, tú te parqueas donde quieras, no vas a usar el servicio de estacionamiento formal. Entonces, una vez ellos ven que va a haber un sistema y que no va a poder estacionarse la gente donde le parece, entonces están surgiendo empresas con tecnología muy avanzada que quieren montar parqueos que ocupan poco espacio. Hay uno por ahí que es como una especie de carrusel, que donde caben dos parqueos te pone 12. ¿Dónde hay un carrusel? No, no, no. Sería todo un sistema. Lo que estamos insistiendo es que no sean parqueos aislados. Pero también, Maribel, no se puede promover que hayan parqueos fuera de la zona. La zona colonial, estamos hablando, señoras y señores, de apenas 200, una de dos kilómetros. Un kilómetro cuadrado. De un kilómetro cuadrado. Un kilómetro cuadrado. Entonces, ¿podemos caminar ese kilómetro cuadrado a pie por calles hermosas? Nosotros estamos, y por el compromiso que tenemos ahora y estar desmontando algunos estacionamientos, el cordón que va desde el malecón y la avenida del puerto tiene excelentes espacios de estacionamiento. Que la gente, por no caminar y porque en algunos momentos está oscura o no tiene seguridad, no se anima. Pero estamos generando condiciones. Por ejemplo, en el parqueo de aduanas, al final de la... Y en el banco de reservas, que son los que se usan. Exacto. Entonces, está reservado ya para que haga uso el Ministerio del Turismo en la noche, en la tarde, para los residentes. Lo hemos acondicionado para ello. Y para personas que vienen de visitantes a la ciudad. Pero lo mismo vamos a hacer con el espacio del área del puerto. Y ha sucedido porque el banco de reservas ya abrió sus puertas de noche, tiene un letrerito, da servicio de noche. O sea, todo el mundo se está adaptando a esta nueva y cooperando. Ahora, ahí la gente se ha centrado mucho en criticar o alabar o hablar sobre el tema físico de las calles, de los trabajos que se han estado haciendo. Pero hay otras cosas que están involucradas en este proyecto que sería importante conocerlo. Inclusive la posibilidad de rehabilitar algunas ruinas o lugares históricos de tanto valor. El acueducto lo señalaba y lo de... Claro. Pero yo pienso, estoy pensando en las ruinas de San Francisco. Exacto. Por ejemplo, en el fuerte de Santa Bárbara, que está en uno de los lugares más de donde se puede apreciar más la zona colonial. Sí. Y no tengo uso. El proyecto es bastante integral, ambicioso, incluso con muy poco dinero estamos haciendo mucho. A punto ahí que a veces la gente dice, están tardando mucho para gastar más. No, ni un centavo más. O sea, el proyecto es de 29 millones de dólares. Sí, pero el de las calles, que es 9 millones. 9 millones. No sé, el presupuesto es el que es. Claro. O sea, no... O sea, no... Retraso no implica más gasto, ¿eh? Claro. No, al contrario. Estamos... Tú sabes, el dinero es el que es. Y lo estamos optimizando. De hecho, con muy pocos recursos se van a generar 38, 40 proyectos, que están... El 70% de esos recursos ya están comprometidos por contrato, ¿no? Y a propósito de lo que usted dice, sí, en la actualidad hay unas 20 fachadas intervenidas, fachadas de valor histórico, que sus propietarios no podían adaptar, renovar. Y el programa lo está haciendo a fondo perdido, simplemente con eso. Eso no incluye lo que se hizo en la Puerta del Conde, ¿verdad? No, ese proyecto lo... ¿Eso era otro? Eso fue OISOE. OISOE fue quien se encargó de ese proyecto. Lamentablemente no tuvimos el chance de colaborar con ellos en ese momento. Ya hemos hecho conversaciones, ¿no? En el sentido de que hagamos más sinergia para evitar, sobre todo, que la gente no esté informada a la hora que se haga una intervención de tanta importancia. Sí, pero perdón, arquitecta, el proyecto de la fachada era como de 40 fachadas, algo así. Pero está diciendo 20. Son 120 fachadas, al momento intervenidas unas 20, contratadas 60 a la fecha. Aspiramos a, por ahí por enero, haber terminado 60, el año entrante poder hacer 60 más. Esto tiene un gran, gran impacto y ha salido reseña en estos medios que nosotros publicamos, pero también en los medios de prensa, del agradecimiento de la gente. Dice, jamás yo habría podido hacer esto, porque no solamente se interviene, sino que se retorna a la condición original, luego de una investigación muy profunda, hasta el color estamos volviendo. La ciudad no era blanca, no era pastel, tenía color. Excepto la puerta del Conde, que tuvo otras razones. No hemos entrado mucho en profundidad de por qué tapearon, aunque técnicamente es uno de los recursos que se usa para preservar la piedra. Entonces, la zona colonial no era blanca. Eran colores ocres. Sí, por supuesto. En un momento determinado, al principio, se usó mucha cal, porque el cal es antiséptica, pero luego cuando se notó que la cal, el reflejo del sol es muy fuerte, el blanco, en el Caribe, comenzó a ponerse color. Y a medida que fue llegando pigmento a la ciudad, fueron colocándose, hablando de rojos, azules fuertes, amarillos fuertes. Háblame del fuerte de San Gil y de las ruinas de San Francisco. Bueno, en las ruinas de San Francisco estamos felices con este proyecto. Ese es el proyecto ancla, realmente, del programa. Sí, de algún modo sí. Se abrió una licitación, hará unos dos meses, una invitación a participar y ahí 42 empresas internacionales se interesaron. Todavía no hay ninguna seleccionada, sí. 42 empresas internacionales, o sea, no participó. A altísimo nivel. ¿No participó ninguna criolla? También, sí, sí. También. Cuando digo internacional, incluye criolla, sí. Y grupos mixtos y tal, estoy dando una primicia, pues esas son informaciones bastante internas. Ahora hay un equipo, preseleccionado, un equipo que está trabajando en una... La selección de la moda. En una idea. La generación de un concepto, de una idea, de un proyecto preliminar, ¿no? ¿Para eso no tenía que hacerse antes del concurso? No, estamos en el concurso. Ah. La idea, tú plasmas unos TDR, dices lo que quieres, escribes todos los términos. Entonces, esto es una idea importante generada por un arquitecto, un grupo de arquitectos, que por lo que vemos va a ser un arquitecto, además, un sello de autor, porque hay mucha calidad y reconocimiento internacional de los equipos que están participando. Entonces, esos equipos, que fueron preseleccionados de aquellos, ¿no? Van a entregarnos el día 20... Su propuesta. Su propuesta. Y hay un jurado internacional también, que de manera remota, desde sus lugares, van a poner puntualidad. Lo que pasa es la tecnología hoy en día, ¿eh? Más un grupo de expertos nacionales y de las instituciones que tiene que ver. De ahí va a salir una lista corta, de seis. ¿Y San Gil? De seis. San Gil está fuera de... Bueno, pero, ¿qué va a pasar con las ruinas de San Francisco? San Francisco, va dentro de... En un par de años vamos a tener un centro de eventos ahí. Una ruina techada, conservada, preservada, un parque arqueológico del área que está al oeste de las ruinas. Lo que no va a eliminar a fiestas de los dominios. Sí, porque... No, no, no. Al contrario, al contrario. Va a generar mucha... Mucho más movimiento, mucho más visitación. La novia debe estar así, esperando por si llueve, ¿no? Cuando se hace una boda ahí. Sí, sí, claro que sí. Va a haber oportunidad para tanto actividades privadas como actividades públicas, exposiciones permanentes, eventos pequeños, peñas pequeñas. De recreación de la historia de esas ruinas también. Y eso genera una movilidad alrededor, y yo creo que es el valor más importante del proyecto, que va a generar una integración local de los barrios de la periferia, Santa Barra, San Miguel, San Antón, a la dinámica turística. Sí. ¿Sangil? Las casas que iban a ser pintadas, las casas pintadas. Ah, bueno. San Gil. San Gil está fuera de la... Claro que sí. Bastante lejos, además. Pero nosotros creemos que este proyecto por arrastre llegará hasta el malecón. Entendemos que la lógica es que el proyecto continúe y toquemos malecón. Porque sería interesante ese kilómetro cuadrado de que estamos hablando, que se viera como un todo, ¿verdad? Y lo del Fuerte de San Gil es interesante porque está en la esquina justamente, en la frontera de la zona. Y el malecón, y el malecón. Y ahí marca la muralla, donde iban las murallas. Porque la ciudad colonial estuvo amurallada completamente y mucha gente no lo sabe. Bueno. No lo sabe. Y el programa de pintura, ¿eso se está haciendo? ¿Va a terminar? Ya llevamos casi 800 fachadas pintadas con la participación de la gente. Y vamos a pintar hasta que llegue a hacer por pintar. Bueno, la zona colonial, uno de los destinos turísticos más importantes de la ciudad. Bueno, el más importante de la ciudad de Santo Domingo. No solo para extranjeros, sino para muchos dominicanos. La Lamitila la encontramos por ahí todos los fines de semana y en muchas noches. Sobre todo en las ruinas de San Francisco. No solamente en las ruinas de San Francisco, sino en esa plaza de España, esos restaurantes, estos museos. La inversión está llegando del sector privado al mismo ritmo que nosotros. Es impresionante. Sí, es que tiene que ser así. Es impresionante. La verdad es que cada vez... Esa es la idea. A ver las cunas de América, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Arquitecta y éxito en este proyecto. ¿Cuándo lo vamos a inaugurar? ¿Lo de las calles? No me gusta dar fechas, pero yo creo que este año. Antes de que termine el 2014. Aspiramos que diciembre celebremos ahí. Bueno, hay que invitar a Maribel más o menos, ¿no? Sí. Para que nos siga contando y compartiendo buenas noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.